a este conversatorio sobre la precarización de la vida y el extractivismo financiero en el contexto de la reforma de seguridad social en Uruguay. El colectivo ecofeminista Dafnias, en colaboración con Cotidiano Mujer, propuso este conversatorio como una oportunidad de traer a la discusión a nivel local otras perspectivas que todavía no han sido incorporadas en este debate, como por ejemplo la mirada de género y la mirada también ecológica ante esta problemática. Entonces invitamos a dos economistas para que nos ayuden a pensar sobre estos temas y nos den un poco de información y conceptos y herramientas para tratar de explorar esta temática en profundidad. Entonces tenemos por suerte la economista Natalia Quiroga, es una economista feminista, es colombiana pero hace años que trabaja en Argentina, dirige, es coordinadora de la maestría en economía social de la Universidad Nacional de General Sarmiento y ha trabajado hace tiempo sobre la crisis financiera del 2008, en particular mirando la crisis de la reproducción y cruzando la economía feminista con la economía social y popular. También su enfoque a estos temas aborda la perspectiva incluyendo otras epistemologías, la mirada decolonial, trayendo el conocimiento y formas de tratar estas temáticas desde los pueblos indígenas, las afrodescendientes y los movimientos populares también y campesinos. Y en 2019 publicó un libro que se llama Economía Postpatriarcal, Neoliberalismo y Después. Y aquí trabaja un poco el tema del despojo, la especulación y el neoliberalismo en esta nueva era y cómo eso produce esta cultura de muerte en oposición a la reproducción de la vida que se promueve desde una perspectiva feminista. Y por otro lado tenemos a Hugo Bay, que es un economista uruguayo, integrante del Instituto Cuesta Duarte, es investigador y asesor del PIT-CNT en este instituto y es miembro además de la Comisión de Expertos de Seguridad Social que está trabajando en la reforma de seguridad social en Uruguay. Así que bueno, bienvenidos y yo voy a hacer una pequeña introducción para tratar de explicar un poco por qué un colectivo ecofeminista se interesa en estas problemáticas y qué pensamos nosotras que puede ser una mirada que permita pensar cómo se conecta la crisis ambiental, económica, sanitaria con las desigualdades de género y qué relación tiene esto con la reforma actual que está pensándose sobre cómo imaginar la seguridad social a futuro. En esta reforma que se está planificando en Uruguay se centra el debate más que nada en la sustentabilidad económica del sistema y se propone como soluciones aumentar la edad de la jubilación, mantener el sistema de cuentas de ahorro individual, aumentando en realidad el papel que estas tienen y disminuir la cobertura para ciertos grupos que habían logrado tener cobertura de seguridad social que no estaba directamente atada a su salario, a su historia laboral. Entonces en ese contexto, nosotras queremos colocar los trabajos de la reproducción de la vida como un asunto central en el debate sobre la reforma de seguridad social en Uruguay y ya que estamos viviendo un momento de crisis sanitaria, socioeconómica, cultural, ecológica, pensamos que hay que incorporar otros aspectos en el debate. Entonces desde una perspectiva ecofeminista vemos estas crisis como convergentes y relacionadas y que tienen que ver con una conceptualización de la relación de la sociedad y la naturaleza. Pensamos que la forma en que se conceptualiza desde el capitalismo la naturaleza implica una forma de organizar la naturaleza y nuestras relaciones con ella. Entonces para trascender este sistema y transicionar a formas más igualitarias y sostenibles de vida se requiere un cambio del imaginario social y político. Entonces pensamos que hay que considerar cómo funciona el capitalismo en la trama de la vida y que eso requiere una perspectiva transdisciplinaria que integre conceptos provenientes de la ecología, de la economía feminista y de los saberes locales también de los que vivimos día a día en nuestra sociedad. Necesitamos por eso un cambio de encuadre que permita visibilizar las relaciones entre la pobreza, la crisis climática, la violencia hacia los cuerpos de las mujeres y disidencias, el racismo, la pérdida de biodiversidad, la crisis energética y otras tantas crisis que estamos viviendo como formas de dominación que forman un todo y están entrelazadas. Pensamos en esto como fragmentos, como problemas separados. Lo que nosotros tratamos de proponer es una visión holística integral que muestra cómo la coproducción de la vida requiere que reconozcamos nuestra relacionalidad con la naturaleza y nuestra ecodependencia. Entender que existen límites materiales por los cuales no podemos continuar extrayendo valor de la naturaleza y expandiendo nuestro uso del territorio. Esto tiene que ver con la pandemia que vivimos hoy, ¿verdad? Que es el resultado de un modelo agroindustrial intensivo que impacta la biodiversidad y afecta también la calidad de nuestro ambiente. Y vemos que la salud de los ecosistemas está directamente relacionada con nuestra salud. Y también esta mirada relacional y sistémica ayuda a comprender nuestra interdependencia. Es decir, cómo los seres humanos dependemos unos de otros, unas de otras. En el contexto de la pandemia esto se transparenta, ya que las relaciones entre las personas son las que permiten sostener la vida en estos momentos, ¿verdad? Hablamos de trabajadoras y trabajadoras esenciales que son los que cuidan la salud, la educación, los que producen la comida. Al igual que se han generado espacios como las ollas populares, los merenderos o las bolsas de trabajo o los locales que comparten el wifi para que todos tengamos acceso, ¿verdad? Que son formas de organización social que permiten sobrevivir cuando las instituciones del sistema fallan, ¿no? Entonces, tenemos esta interdependencia que nos mantiene vivos. Entonces, desde esta mirada holística y sistémica se visibiliza el impacto del capitalismo en el entramado de la vida. Podemos ver cómo el funcionamiento de la economía depende de relaciones entre cadenas globales y experiencias ocurridas en lo doméstico. No son cosas paralelas y separadas, están interrelacionadas. Y la creciente globalización y financiarización de la economía hacen más difícil comprender cómo operan estas fuerzas que gobiernan nuestra vida. Entender cómo el flujo del capital se basa en el flujo de mercancías que tienen impactos ambientales y sociales requiere poder trazar una línea que conecte las relaciones de actividades y actores en distintas escalas. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, podemos conectar el traslado de productos como la celulosa, que se exportan para producir papel higiénico en Finlandia, por ejemplo. Eso requiere un alto consumo de combustibles fósiles que generan aníglico carbónico, dióxido de carbono, que a su vez contribuye al calentamiento global. Y también el transporte de esta materia prima dentro del país resulta en contaminación a nivel local. Esto se suma a los efectos ambientales de monocultivos de árboles exóticos como los eucaliptus, que impactan la biodiversidad de los ecosistemas y para su producción, además, se usan agrotóxicos que contaminan la tierra y el agua y afectan la salud de las trabajadoras y los trabajadores que realizan una labor en condiciones precarias sin garantías laborales y con bajos salarios porque no están sindicalizados muchos de estos trabajadores. Y además, estos trabajadores que trabajan su trabajo productivo, asalariado, gracias al apoyo del trabajo reproductivo generalmente de mujeres que cocinas y lavan la ropa que viene con agrotóxicos que luego impacta la salud de estas mujeres en su casa. Entonces, al mismo tiempo, el monocultivo intensivo de eucaliptus en Uruguay se sostiene con capitales extranjeros de sistemas de pensiones del norte global que invierten en fideicomisos donde se intercambian bonos para recibir ganancias a mediano y corto plazo. Y estos bonos de inversión son garantizados por bancos del Estado y posibilidades de intercambio en bolsas internacionales donde se intercambian acciones. Entonces, algo abstracto como las inversiones de fondos financieros se traducen en relaciones de poder también y consecuencias materiales concretas en nuestra vida porque la propiedad de la tierra y qué se hace con esa tierra la definen los fideicomisos. Entonces, en Uruguay este sistema ha ido expandiéndose a otras esferas de la vida por las cuales, por ejemplo, los fondos de ahorro personal, la SAFAP, de nuestro sistema de jubilaciones se incorporan a estos sistemas financieros globales relacionados con la forestación. En Uruguay, la SAFAP, a las que tienen que aportar obligatoriamente las trabajadoras y trabajadores asalariados con cierto nivel de ingresos, invierten en gran parte en fondos de inversión de forestación. La SAFAP cobra a los trabajadores por estas transacciones financieras sin que haya garantía de que estos ahorros crezcan ya que dependen del mercado internacional y las ganancias que darán las inversiones en forestación. Y por otro lado, el sistema de previsión social basados en cuentas de ahorro individual genera también desigualdades de género porque los trabajos reproductivos que típicamente están a cargo de mujeres no forman partes de ese sistema de ahorro, por lo que las mujeres terminan recibiendo jubilaciones menores dentro de este modelo. Este sistema también produce una precarización laboral y existencial a futuro ya que las mujeres cuando llegan a la edad de jubilación tendrán que continuar realizando trabajos precarios para poder subsistir y complementar los bajos ingresos de jubilación. Entonces, este sistema conecta la extracción de valor de la naturaleza con la extracción de valor del trabajo y la extracción de valor del trabajo no remunerado y confunde el crecimiento económico con la mejora del bienestar social. Sostener el sistema requiere de la explotación de la naturaleza y de las personas junto con el desmantelamiento de infraestructuras públicas y el despojo de recursos comunes. Entonces, para superar este sistema que busca extraer más valor de todos nosotros poniendo en el centro la acumulación de este valor abstracto por sobre la vida proponemos o creemos que se necesita un cambio de paradigma y este momento de reforma de la seguridad social es un momento para repensar posibilidades. Entonces, el primer paso creemos que es comprender cómo funciona este entramado y para ello invitamos a dos economistas que trabajan en estas temáticas desde diferentes puntos y dimensiones y de abordajes distintos también y creemos que estas miradas nos van a ayudar a desarrollar herramientas y tener argumentos conceptuales que nos permitan impugnar y desplazar el marco argumental que justifica políticas y decisiones económicas de gobiernos y corporaciones en los que la productividad es lo central por sobre el sostenimiento de la vida. Entonces, ahora, luego de esta introducción que espero que no haya sido muy larga, invitamos a Natalia Quiroga, una economista feminista que como dije tiene experiencia en pensar estos temas de cómo opera el neoliberalismo hoy en día, nos va a aportar algunas herramientas conceptuales para pensar el extractivismo financiero y este entramado del sistema cómo operar. Así que Natalia. Bueno, Mariana, muchas gracias. Bueno, agradezco mucho a Lilian y a Mariana que me han puesto en el desafío de ayudar a pensar esta transformación del sistema jubilatorio y cuando me lo propusieron lo primero que vino a mi cabeza fue esta noticia que lleva muchos tiempos en las redes dando vueltas acerca del pronunciamiento del FMI y el problema y la manera como el FMI había situado en las jubilaciones. en la longevidad un desafío principal para la sostenibilidad financiera y pongo muy bien de comida lo del desafío así que voy a aprovechar y les voy a compartir justo el pronunciamiento del FMI lo que lo que vemos ahí es que mientras que en las redes recibimos que había sido la GARD la que había planteado que era un problema para la sostenibilidad de las finanzas nacionales la longevidad de las personas lo que nos encontramos es que realmente lo que había ocurrido es que en 2012 después de la crisis financiera del 2008 2009 el FMI había planteado que efectivamente había un desafío muy importante en relación con la longevidad no va a permitir leerlo textualmente porque efectivamente acá podemos encontrar una de las razones por las cuales a nivel mundial tenemos el enorme desafío de construir otra manera de entender el tema jubilatorio y relacionarlo efectivamente con un objetivo que es fundamental para la economía feminista y para las economías de la vida y es garantizar el derecho a la vida de los humanos y de los no humanos ¿qué decía el Fondo Monetario Internacional? Vivir hoy más años es un hecho muy positivo que ha mejorado el bienestar individual pero la prolongación de la esperanza de vida acarrea costos financieros para los gobiernos a través de los planes de jubilación del personal y los sistemas de seguridad social para las empresas con planes de prestaciones jubilatorias definidas para las compañías de seguro dos que venden rentas vitalicias y para los particulares que carecen de prestaciones jubilatorias garantizadas las implicaciones financieras de que la gente viva más de lo esperado el llamado riesgo de longevidad son muy grandes si el promedio de vida aumentara para el año 2050 tres años más de lo previsto hoy los costos del envejecimiento que ya son enormes aumentarían el 50% el riesgo de longevidad es un tema que exige más atención ya en vista de la magnitud de su impacto financiero y de que las medidas eficaces de mitigación tardan años en dar fruto para neutralizar los efectos financieros del riesgo de longevidad es necesario combinar aumentos de la edad de jubilación obligatoria o voluntaria y de las contribuciones a los planes de jubilación con recortes de las prestaciones futuras los gobiernos los gobiernos deben reconocer que se encuentran expuestos al riesgo de longevidad adoptar métodos para compartir mejor el riesgo con los organizadores de los planes de pensiones del sector privado y los particulares promover el crecimiento de mercados para la transferencia del riesgo de longevidad divulgar mayor información sobre la longevidad y la preparación para la jubilación bueno eso nos da todo el marco de las reformas que en toda América Latina está sufriendo el sistema jubilatorio y por un lado es impresionante digamos la transparencia con que los economistas del FMI pueden plantear que el derecho de las personas a tener una vida después de años de trabajo a tener una vida digna es un riesgo sobre todo cuando ya habíamos pasado la enorme burbuja especulativa de 2009 donde además muchos fondos privados de jubilaciones por haber diversificado su paquete especulativo habían entrado en crisis absoluta dado que habían destinado sus parte de su portafolio a la compra de hipotecas basura entonces es muy impresionante porque las personas somos la amenaza del sistema jubilatorio y hay un silencio sepulcral sobre las actitudes especulativas y responsables que buscan la ganancia de corto plazo y que en realidad hacen que en todos nuestros países en toda América Latina porque esto no pasa solamente en Uruguay y está pasando en toda América Latina y además porque el mismo Fondo Monetario Internacional está alentando a que esos capitales del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras vayan a alentar esas prácticas extractivistas así que bueno quería plantear esto porque nos pone digamos nos pone por lo menos desde la perspectiva de la economía feminista un enorme desafío y es el desafío de mostrar cómo efectivamente esas políticas no son políticas que emerjan de la creatividad de los gobernantes locales sino que hacen parte de políticas globales en las que efectivamente los países de la periferia no tenemos derecho a garantizar la calidad de vida de las personas que necesitan cuidados así que acá tenemos un problema principal porque cada vez que se habla de una reforma jubilatoria y cada vez que se habla de alargar los años de jubilación como explícitamente lo propone el FMI lo que estamos planteando es que las mujeres van a tener que trabajar más años no solamente en el ámbito remunerado sino también en el ámbito remunerado como hemos venido diciendo ya hace miles de años cambiar el sistema de jubilaciones y ampliar los años de jubilación no es un costo neutro significa que estamos obligando a las mujeres que seguimos siendo las cuidadoras de la vida a trabajar más años sin ninguna remuneración y reconocimiento y eso ya agrava las enormes desigualdades estructurales que sufren las mujeres no solamente en Uruguay sino en América Latina porque recordemos que las que tienen las mujeres están sobre representadas en las jubilaciones de menores ingresos es decir las mujeres ya están condenadas a una situación de pobreza y estas reformas jubilatorias profundizan aún más la desigualdad estructural que sufren las mujeres pero si eso no fuese necesario o sea como si eso no fuese todavía un elemento más cuando Lilian y Mariana nos hablan del extractivismo ponen en juego una dimensión que es fundamental y es que una categoría que ha surgido en América Latina de la mano de las luchas que se han dado en el continente por la defensa de los territorios y por la necesidad de mostrar que la tierra y la naturaleza y todo el mundo vital no humano al que pertenecemos no puede ser mercantilizado sin límites ¿no? y una lucha donde han sido protagonistas sobre todo los pueblos indígenas los pueblos afro los pueblos campesinos y no por una mirada esencialista sino porque hemos destruido tanto la naturaleza que justo si hacemos el mapeo y hay varios mapeos ya hechos entre las luchas contra el extractivismo y la presencia de grupos racializados lo que vamos a encontrar es que en esos grupos racializados hoy digamos son los protagonistas de la defensa del territorio porque los demás territorios al no contar con procesos comunitarios tan fuertes y sólidos la destrucción de la naturaleza ya ha venido ocurriendo o la mercantilización de la naturaleza por eso digamos cuando se muestra cómo esto las jubilaciones que debieran insertarse en economías sociales economías populares economías ecológicas porque acá desde los feminismos no estamos pensando en que todos esos recursos que los trabajadores y las trabajadoras generamos en los fondos jubilatorios y de pensiones tengan que estar concluidos no nos encantaría que entraran a fortalecer las economías para la vida esas economías por ejemplo de la producción de alimentos con soberanía alimentaria de los circuitos de no explotación del trabajo de los circuitos con una relación sostenible de la naturaleza pero de manera crítica lo que nos encontramos es que todos todos los recursos que aportamos los trabajadores y las trabajadoras están siendo destinados a industrias y prácticas económicas que no solamente envenenan y enferman a sus pocos trabajadores que además no disfrutan de derechos laborales sino que además expanden aún más el límite de la tierra cultivable llevando a prácticas como las que hemos vivido durante toda la cuarentena o sea cuando nosotras vimos el incendio del Amazonas digamos la NASA sacó una fotografía de todo el continente y lo que encontró es que simultáneamente se estaban incendiando muchos territorios en América Latina quiere decir que el momento de la cuarentena ha sido un momento de la expansión de la frontera agrícola y por qué se expande la frontera agrícola en ese momento porque en muchos de nuestros países hay procesos de tratados de libre comercio que se están negociando en este momento con la Unión Europea con China con China o sea hacemos parte de un momento de expansión del comercio internacional y dado que nuestros países tienen una inserción en donde la exportación de la tierra de la naturaleza de los recursos de la vida digamos son la manera como nos insertamos al mercado internacional pues eso es lo que está generando es la destrucción de la naturaleza para profundizar el sistema tanto de los monocultivos como de la exportación de carne eso lo trabajamos ya en un trabajo que luego Lilian les va a contar lo vamos a poner ahí en el chat para que lo puedan leer quienes estén interesados pero por supuesto que lo que nos está mostrando esta reforma jubilatoria es que hay un estrangulamiento de los espacios para la vida misma porque por un lado la expansión de la edad de jubilación y la desprotección de las trabajadoras y los trabajadores genera una enorme vulnerabilidad social que como sabemos profundiza aún más la crisis que estamos viviendo en todo el mundo con motivo de la pandemia pero además como lo sabemos en todas las crisis el espacio de trabajo y la multitud de actividades y producción de valor de las mujeres se exacerba no sé si habrán visto las cifras de la CEPAL que mostraba que en América Latina hay una retracción del mercado laboral que que responde a 10 años atrás es decir las mujeres salieron del mercado laboral y porque salieron las mujeres del mercado laboral porque tuvieron que hacerse cargo de todos los espacios del cuidado que se exacerbaron durante la pandemia y eso muestra la debilidad de nuestros sistemas de cuidado institucionalizados tanto del cuidado de la salud como del cuidado en el ámbito de la educación y de las plataformas colectivas de cuidado entonces termina terminamos las mujeres presas de todas las obligaciones del ámbito doméstico y esto no sería tan grave si no fuera porque además esto está acompañado de una caída brutal del nivel de empleo de la región y el nivel de ingresos es decir que hoy más que nunca las mujeres están siendo explotadas y ahí vemos una expresión del extractivismo en sus múltiples dimensiones y cuando las autoras plantean cómo antes cuando estábamos en la facultad pensábamos que la explotación se producía solamente en el ámbito del trabajo y la vieja figura que teníamos de la explotación laboral era el dueño de la fábrica en relación con las personas que trabajaban allá que trabajaban allí como obreras o obreros no puede haber en este momento una versión más desactualizada de lo que es la extracción de valor y de lo que es la explotación porque justo lo que nos está mostrando y lo que estamos debatiendo hoy es cómo hoy se extrae el valor de los seres humanos sin necesariamente organizar el mundo del trabajo es decir siendo aún desempleares podemos ser explotados y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos porque en todas las crisis los estados han salido a salvar a los bancos al sistema financiero irresponsable y este sistema financiero y especulativo es el que hoy organiza la explotación y la extracción de valor por eso en todo hogar por pobre que sea así reciba únicamente como ingresos monetarios algún subsidio o reconocimiento al al a la obligación que tienen los estados en sostener la condición de vida de las personas más empobrecidas esas personas tienen una tarjeta bancaria y por esa vía los bancos capturan los ingresos incluso de las personas más empobrecidas y con esto cierro para propiciar el diálogo acá en Argentina tuvimos una una expresión muy muy elocuente digamos de cómo funciona hoy el extractivismo y es que se desarrollaron varias tarjetas para paliar la crisis de pobreza y la crisis de la pandemia una es la tarjeta alimentar y otra tiene que ver con el subsidio a los trabajadores y trabajadoras durante el tiempo el año pasado que tuvimos una cuarentena muy muy fuerte y lo que ocurría en las primeras denuncias es que los bancos se pagaban con el ingreso que les mandaba el estado las deudas que tenían las familias en las tarjetas de crédito y ahí vemos de manera muy transparente cómo en los momentos de peor crisis cómo las poblaciones más empobrecidas siguen siendo un sujeto de extracción y de acumulación por parte del sistema financiero y es y si eso ocurre con las personas más empobrecidas reflexionemos qué está pasando con el conjunto de las personas que estamos todavía insertas en el mercado laboral que tenemos acceso a ingresos monetarios entonces dejo ahí porque efectivamente esos desafíos son desafíos muy importantes para las economías feministas para las economías populares para las economías sociales porque durante mucho tiempo hemos situado en el estado parte de la conflictualidad y hoy nos y hoy tenemos que pensar cómo construimos una una arquitectura de movilización continental para luchar contra las lógicas y los flujos de esos capitales especulativos y de los bancos que son muchísimo más difíciles de afectar porque ya sabemos que como ocurre cuando hay momentos de crisis y burbujas financieras tienen la posibilidad de salir prácticamente con un solo clic así que necesitamos construir legislaciones y espacios y espacios digamos que nos permitan controlar la permanente erosión de las condiciones de vida que implica la conducta especulativa y financiera de los bancos y de las prácticas especulativas que son hoy las que son líderes en ganancias y que aumentan más sus ganancias incluso en la pandemia la última cosa que voy a decir es que este año por ejemplo el año pasado la empresa líder en ganancias una de las empresas líderes en ganancias en Argentina es Mercado Libre y es un ejemplo maravilloso porque el dueño de Mercado Libre en lo peor de la pandemia no permite la sindicalización de sus trabajadores ha tratado de tenerlos con un convenio que es un convenio que no representa los derechos de sus trabajadores y trabajadoras en la Argentina pero además se fue a venir a Uruguay para no pagar impuestos pero además no colabora ni siquiera con el impuesto a las grandes fortunas que es el impuesto con el cual se financian las vacunas un impuesto muy importante para financiar la vacunación en Argentina y esto nos explica y nos muestra de qué capitalismo y de qué capitalistas estamos hablando actualmente muchísimas gracias bueno muchas gracias Natalia si quieren ir pensando las preguntas vamos a hacerlas al final vamos a darle ahora la palabra a Hugo Bay y luego al final dejamos tiempo para preguntas pueden hacerlas por el chat si quieren gracias Hugo bueno muchas gracias Mariana buenas tardes para todos y todas en realidad bueno primero agradecer obviamente la invitación es un placer para mí estar compartiendo este momento y este intercambio en el cual pretendo presentarles un poquito algunos aspectos vinculados al sistema de seguridad social en Uruguay y también en el marco de este proceso de discusión que estamos teniendo en esa comisión técnica donde se está analizando una reforma ¿verdad? ustedes saben o varios quizás están al tanto hay una hay una comisión que se formó en noviembre que tiene plazo hasta el 20 de junio para elaborar en primer lugar un diagnóstico que fue aprobado por una mayoría de los miembros de esa comisión en realidad otros no acompañamos ese diagnóstico en el caso mío como representante del PICNT pero también el representante de los jubilados y pensionistas y los tres delegados que representan al Frente Amplio no acompañaron el informe de diagnóstico por diversos motivos pero bueno ahora viene sobre todo la etapa más compleja de este proceso que es en el que la comisión tendría que presentar algunas recomendaciones de propuestas de reformas yo quería arrancar en realidad planteando cuáles desde nuestro punto de vista son los objetivos de un sistema de seguridad social que es fundamental definirlos claramente para después establecer algunos componentes que tendría que tener ese sistema entonces obviamente hay un objetivo de la seguridad social en particular del régimen de jubilaciones y pensiones que tiene que ver los economistas lo llamamos suavizar el consumo pero sobre todo tiene que ver con que haya un salto a la baja lo menos posible vamos a decir lo más chico posible entre lo que cobra uno mientras está trabajando y lo que pasa a cobrar una vez que se jubila ¿verdad? es decir la idea es que ahí haya una sustitución del ingreso que sea más o menos pareja y el ingreso no se desplome porque uno pase a la etapa de retiro ¿verdad? ese primer objetivo está acompañado por otros dos que yo creo que son tan importantes como ese uno es evitar situaciones de pobreza es decir más allá de la capacidad contributiva que tenga cada uno de los integrantes de una sociedad deberíamos tener sistemas de protección social que garanticen que nadie va a caer en una situación de insuficiencia o de privaciones en términos de bienestar y por otro lado un componente quizá este ya es más polémico pero que nosotros somos firmes defensores que tenga un fuerte carácter redistributivo es decir que se convierta en un verdadero esquema de redistribución de ingresos entre unos sectores y otros para tratar de mitigar o paliar lo que son las desigualdades estructurales que existen en las sociedades que vivimos entonces bueno a partir de eso en Uruguay tenemos el sistema mixto implantado bueno en la década de los 90 en pleno neoliberalismo allí se incorpora este sistema mixto que tiene tiene básicamente dos pilares ¿verdad? se mantuvo lo que antes era la totalidad del sistema previsional en Uruguay que es el sistema de reparto intergeneracional esto que administra BPS ¿verdad? y se lo complementó es decir coexiste vamos a decir con el régimen AFAP ¿verdad? entonces me voy a centrar a mí me pidieron que tratara de centrar un poquito la presentación en el marco quizá de una mirada de género pero también vinculada al tema de la capitalización individual pero me gustaría mencionar brevemente cómo es que funciona quizá no todos lo manejan acá el esquema del banco de previsión social que yo planteaba del reparto intergeneracional básicamente es un sistema donde a través de un pacto social ¿verdad? las generaciones que actualmente están trabajando y que aportan a la seguridad social tanto a través de los aportes personales como a través de los aportes patronales financian las prestaciones las jubilaciones y pensiones que cobran los actuales jubilados y pensionistas justamente con ese dinero entonces en realidad hay un reparto inmediato ¿cómo se calcula en este régimen las prestaciones ¿verdad? es un régimen que en realidad está lejos de ser la panacea en términos redistributivos un régimen que en cierta medida por la forma en cómo funciona reproduce desigualdades que ya existen en la sociedad es decir para calcular las prestaciones básicamente lo que se hace es atender el historial contributivo de la persona cuántas personas pudieron cuántos años cotizó cada persona por un lado qué edad tiene ¿verdad? y cuántos años de vida o de sobrevida tiene una vez que se jubila y por otro lado el historial de sus salarios entonces como sabemos esa forma de estimar la prestación ya de por sí incluye algunas vamos a decir o por lo menos reproduce algunas desigualdades ¿verdad? bueno la reforma de los años 90 en función de esto incorporó algunos parámetros que eran realmente muy complicados para que para que en Uruguay digamos buena parte de las trabajadoras y los trabajadores pudieran jubilarse básicamente en aquel momento se establecía como requisito indispensable el tener 35 años de cotización al banco de previsión social y también por ejemplo se establecían umbrales como la jubilación mínima la jubilación mínima de acuerdo al parámetro que se fijó en los años 90 actualmente serían en Uruguay cerca de 7000 pesos es decir un monto realmente yo diría ridículamente bajo para lo que es pensar en que el sistema logre que las personas mantengan un nivel de vida razonable bueno en los últimos años producto de esos déficits que se planteó el sistema se generaron cambios importantes que quizá puedan considerarse insuficientes con seguridad hay ahí un margen para seguir avanzando pero por ejemplo existió una política de jubilaciones mínimas que actualmente ubica la jubilación mínima en unos 13.500 pesos es decir casi el doble del valor del que tendría si todavía estuviera rigiendo tal como fue diseñada la reforma de los años 90 y por otro lado existió la reforma la reforma que flexibilizó el acceso a la jubilación en el año 2008 que tuvo un componente de género muy importante es decir en primer lugar se bajó el requisito de 35 a 30 años en segundo lugar se le computó a las mujeres un año de aporte a la seguridad social por cada hijo ¿verdad? un poco en cierta forma como vamos a decir como contemplando esa mayor obviamente incorporación a lo que son los cuidados familiares al trabajo no remunerado bueno reconocer eso mínimamente quizá en un grado mucho menor a lo que deberíamos pero reconocer ese componente dentro del sistema y bueno hay algunos otros cambios que no viene al caso mencionar dentro de esa ley pero que básicamente incluso si uno lo suma a lo que son las jubilaciones mínimas fueron todos cambios que atendieron la situación de los colectivos más vulnerables de la sociedad entre los cuales está por supuesto hay una perspectiva de género ahí bien relevante ¿verdad? y son cambios que tuvieron la posibilidad de extender el derecho a una jubilación a una pensión a una cantidad muy importante de mujeres también de hombres pero de mujeres no solo en materia de cobertura es decir para muchas que no hubiera sido posible jubilarse esto les permitió hacerlo sino también en materia de lo que terminaron cobrando es decir en muchos casos esto terminó posibilitando que accedieran a tasas de reemplazo mayores ¿verdad? el reconocimiento por ejemplo de estos años fictos por hijo nacido por lo tanto estos son cambios que hoy o que han estado en el centro de la discusión sobre la reforma que precisa el país es decir se ha considerado que estos cambios y otros que surgieron en los últimos años justamente para tapar los agujeros que nos dejó la reforma estructural de los años 90 son el causante de los actuales desequilibrios del sistema de seguridad social es el problema del déficit es lo que explica que hoy tenemos un sistema según algunos actores que está prácticamente quebrado que está fundido bueno justamente creo que ahí hay una batalla bien importante para dar en términos de reivindicar lo positivo que han sido esos cambios en el régimen vamos a decir de solidaridad intergeneracional del BPS y evitar por todos los medios que los cambios que se pretendan promover supongan un retroceso sobre todo en la protección de los colectivos más vulnerables de los trabajadores que tienen menores ingresos de los trabajadores que tienen historias laborales más precarias y por supuesto ahí sabemos que las mujeres tienen las de perder no es ninguna novedad y acá seguramente hay muchas que manejan esto mucho mejor que yo tasas de actividad mucho menores producto de la mayor vamos a decir intensidad en lo que es el trabajo no remunerado tasas de desempleo más altas bueno salarios más bajos que el tema de los hombres bueno claramente hay toda una serie de factores que hacen que para las mujeres sea mucho más complejo el acceso a los derechos que están previstos en el sistema jubilatorio esto es un problema de características globales pero que también se manifiesta de forma muy crítica en el caso uruguayo ¿verdad? y como decía este sistema se complementa con otro de capitalización individual que acá llamamos el régimen AFAP donde básicamente es un sistema que si yo planteaba que ya de por sí el régimen de reparto el régimen de reparto reproduce desigualdades que existen en la sociedad por supuesto mitigadas por algunos dispositivos como lo que son las jubilaciones mínimas o el reconocimiento como recién decía de años fitos u otros herramientas o dispositivos que están allí en el sistema vamos a decir que administra el BPS actualmente en el caso del régimen AFAP la situación es mucho más crítica ¿verdad? ahí sí cada uno cobra va a cobrar en función de lo que aportó por lo tanto ese es un sistema que reproduce y yo diría potencia las desigualdades que se desarrollan a lo largo de la historia laboral de las personas ¿verdad? y que por lo tanto en el caso de las mujeres se torna mucho más crítico básicamente el sistema AFAP funciona hoy todos aportamos una parte de nuestros aportes al régimen del BPS y otros ya sea porque superan un determinado umbral de ingresos o porque han firmado producto de una enorme desinformación y desconocimiento de la gente la opción voluntaria de afiliarse a las AFAP es todo otro tema en el que prefieren no entrar por razones de tiempo bueno básicamente ese dinero que se aporta a las AFAP las AFAP deducen una comisión una comisión que ha sido históricamente muy muy elevada ¿verdad? una parte muy importante de ese dinero que se entrega a las AFAP se deduce para estas empresas privadas y lo que se hace es mantener una cuenta donde se rentabiliza el dinero y una vez que la gente se jubila bueno se le va a pagar una prestación en función de lo que ahorró de la edad que tiene y bueno y de algunos otros parámetros que son un poquito más complejos quizá de explicar ¿verdad? la tasa de vamos a decir una tasa de interés técnico allí que también opera esas jubilaciones no la van a pagar la AFAP ¿verdad? que se encargaron de administrar todos nuestros ahorros a lo largo de la vida la va a terminar pagando una aseguradora es decir y ahí el riesgo que durante toda la etapa de acumulación de ahorros está centrado en la persona en las trabajadoras y en los trabajadores ese riesgo se va a trasladar en el caso del pago de la jubilación a la aseguradora ¿verdad? ahí ya una vez que el trabajador se jubiló simplemente lo que sea su jubilación se va a ajustar periódicamente por un medio de salarios y eso no va a estar en cierta forma ahí cuando digo ¿qué riesgo es el que enfrenta la aseguradora? bueno básicamente el tema de tener que pagarle todos los meses a la persona hasta que efectivamente fallezca y eventualmente deje alguna tensión para algún familiar este problema ha tenido enormes perdón este esquema de ahorro individual ha tenido enormes problemas desde nuestro punto de vista ha fracasado es decir se nos prometió un esquema que sobre la base de la competencia entre actores privados iba a generar vamos a decir unas rentabilidades muy altas en beneficio de las jubilaciones de las trabajadoras y trabajadores y sobre la base y esa competencia iba a promover bueno comisiones muy bajas ¿verdad? porque las AFAP iban a estar peleando entre sí para ver quién se quedaba con los afiliados la realidad es que hemos visto que esto funcionó de forma completamente diferente el sistema básicamente no hay competencia lo que hay es grandes empresas con grandes capitales extrayendo ganancias absolutamente extraordinarias quizá como ningún otro sector de actividad en el país si a mí me preguntaran dudo mucho que exista otro sector que haya tenido las ganancias que han tenido las AFAP y sobre todo si vinculamos esas ganancias con el riesgo al que estuviera sometido su negocio realmente ha sido de los más altos a lo largo de estos 25 años y obviamente esas ganancias son en detrimento del ahorro de los trabajadores ¿verdad? ni que hablar y no quiero tampoco detenerme mucho en esto pero en la etapa de desacumulación de ahorros cuando hay que pagar esas jubilaciones a las personas ahí no hay ninguna competencia privada como yo decía ese riesgo que está centrado en la aseguradora en el caso del Uruguay las privadas se han retirado y hoy tenemos un enorme problema centrado en nuestro banco de seguro del estado o sea es decir la solución de la privatización que iba a traer un respiro para el sector público bueno nada de eso funcionó tal como estaba previsto y hoy tenemos al banco de seguro del estado con un enorme problema desde el punto de vista de su descapitalización para hacer frente al pago de las jubilaciones por el régimen AFAP o sea cuando hay negocio y lucro hay privados cuando la cosa se complica evidentemente aparece de nuevo el estado cargando con la mochila hay un tema que tiene un enfoque de género bien relevante que tiene que ver con el manejo de las tablas de mortalidad en el régimen de ahorro individual es decir en Uruguay hasta el año 2018 existían tablas de mortalidad diferenciadas por sexo como la mayoría sabemos las mujeres viven más que los hombres en promedio por lo tanto el hecho de utilizar esas tablas de mortalidad por sexo hacía que una mujer que había tenido el mismo ahorro que un hombre y se retiraba exactamente a la misma edad cobrara una jubilación menor en el régimen de ahorro individual porque obviamente ese monto ahorrado se dividía entre más meses de sobrevida que estaba previsto que tuviera bueno esa situación que estaba prohibida que está prohibida perdonen o por lo menos que hay una legislación que en Europa impide que se utilicen este tipo de tablas diferenciadas por sexo se deben utilizar tablas de mortalidad unisex también en Estados Unidos hay disposiciones que prohíben eso en Chile por ejemplo todavía se siguen usando tablas de mortalidad por sexo bueno en Uruguay pasamos al empleo de tablas de mortalidad unisex y esto ha acarreado un conjunto esto que parece tan obvio y es el hecho de decir bueno si hay una mortalidad diferente entre los géneros es decir no penalicemos a la mujer en cuanto a su al monto de su prestación por tener una expectativa de vida mayor es decir socialicemos o redistribuyamos esa mayor longevidad que tienen las mujeres en el conjunto de la sociedad para que haya mayor equidad llamémosle ya que la mujer arrastra tantas además desigualdades producto de las inequidades que hay en el mercado laboral bueno no no las de alguna forma potenciemos penalizándola por su mayor sobrevida bueno esto costó mucho en Uruguay que se cambiara efectivamente se cambió desde el año 2018 estamos manejando tablas unisex pero habla de las enormes vamos a decir desafíos que tiene el sistema de capitalización individual en términos de en términos de individualizar el riesgo y cuando individualizamos el riesgo y no consideramos que acá el riesgo en última instancia es colectivo es del conjunto de la sociedad y tenemos que discutir cómo en cierta forma lo distribuimos y le damos a cada persona en función de lo que necesita y financiado por la capacidad contributiva que tiene cada uno de los actores en la sociedad trabajadores y empresas bueno efectivamente es un sistema que nos va claramente alejando de lo que son los componentes solidarios y redistributivos que nos parece a nosotros que cualquier sistema de seguridad social tiene que mantener entonces cómo nos estamos parando frente a esta discusión claramente si en el gobierno actual en Uruguay las personas que están liderando el proceso de la reforma están muy lejos de tener esta visión crítica que yo estoy planteando sobre el régimen de ahorro individual en realidad reconocen algunas fallas que mediante la regulación se podrían resolver y lo que están pensando ciertamente es profundizar es decir ampliar el sistema a los efectos justamente de bueno de que en última instancia cada uno se haga más responsable de su situación y como sociedad se vaya reduciendo en términos relativos el componente público el componente de reparto intergeneracional el componente solidario del sistema ¿cómo nos paramos nosotros frente a esta discusión? bueno nosotros en realidad por lo menos desde el PICNT defendemos que tenga que existir un pilar de capitalización un pilar de ahorro básicamente es decir esto existe lo que discutimos es que eso no tiene es decir ¿por qué tiene que haber un pilar de ahorro? bueno porque nosotros creemos que hay un proceso de envejecimiento profesional poblacional básicamente es decir con el correr del tiempo es decir la población va envejeciendo lo que implica que la proporción de adultos mayores es cada vez más importante por lo tanto tenemos que lograr un financiamiento cada vez mayor para lo que es la salud para lo que son los cuidados por supuesto para lo que es el sistema de pensiones y jubilaciones de ese colectivo es decir y por lo tanto es saludable que las generaciones actuales vayan de alguna forma ahorrando una parte para no cargar de sobremanera a las generaciones futuras con vamos a decir el financiamiento de ese de ese sector de la sociedad por lo tanto nosotros entendemos que hay un margen para un determinado por supuesto siempre complementario y de mucho menor medida de lo que es el sistema de carácter de reparto pero existe la posibilidad de tener ese pilar de ahorro pero para eso no se precisa ni la privatización ni las cuentas individuales ahí tenemos una diferencia que es mezclar en última instancia nosotros creemos que la gente tiene que seguir aportando las empresas también por supuesto y después establecer reglas donde cada uno se jubile en función de lo que el pacto social establezca y la administración de los recursos de la seguridad social vaya por un lado obviamente financiando los gastos corrientes y por otro lado ahorrando una pequeña parte para poder hacer frente de forma más equitativa intergeneracionalmente el financiamiento de la seguridad social por ahí viene nuestro aspecto central esto nos parece que es bien relevante es decir creo que se ha buscado por parte de algunos actores que justamente que buscan promover la privatización del sistema que plantear que cualquier oposición a eso lo que busca es bueno establecer este bueno un régimen de reparto puro con vamos a decir que básicamente no es que sea insostenible sino que realmente va a precisar recursos cada vez más cuantiosos este por parte de la sociedad ahí podemos discutir quiénes son los que están en mejores condiciones de financiar eso bueno nosotros creemos que no que hay un camino intermedio que implica la posibilidad de tener un un espacio de capitalización relativamente más pequeño pero con características absolutamente diferentes a las actuales sin actores privados con fines de lucro manejado exclusivamente por el Estado con una rentabilización profesional por supuesto y además de carácter colectivo que no implique que no involucre cuentas individuales creo que eso también nos va a permitir este de alguna forma eh incorporar una dimensión que planteaba muy bien Mariana y Natalia que tiene que ver con que la sociedad se involucre en qué tipo de fondos se resuelve rentabilizar ese dinero hoy eso está en manos de actores privados y obviamente nosotros como trabajadoras y trabajadores no tenemos la menor idea de en qué se están invirtiendo digo salvo que alguien lo estudie en qué se están invirtiendo creo que otro un pilar completamente diferente sentado sobre otras bases permitiría una participación social un control social que por ejemplo tuviera en cuenta bueno cuestiones desde el punto de vista de las empresas de los respetos a los derechos laborales la negociación colectiva el tema ambiental por supuesto es decir acá no es solo obtener la máxima rentabilidad sino también problematizar mucho mejor que quiere decir la máxima rentabilidad en dinero cuando hay en juego dimensiones que son quizá tan o más relevantes como el hecho de bueno justamente de acrecentar el nivel de ahorro de los trabajadores y trabajadoras para jubilarse mejor entonces ahí nos parece que también ese pilar podría contener un rol más importante en términos de la participación social para cerrar además de estos temas que planteaba defender el tema de los cambios que se han venido instrumentando en los últimos años que han tenido una perspectiva de género y que yo creo que hoy son objeto de ataque por parte de algunos actores que apuntan y que dirigen sus baterías hacia esos elementos como los culpables del desfinanciamiento de la seguridad social creo que ahí hay un relato totalmente equivocado que deberíamos apuntar a combatir bueno por supuesto cuestionar el componente privatizador que ha tenido nuestro sistema revertirlo e incluso yo creo que hasta por un tema cultural el componente del ahorro individual que nos ha llevado a lógicas creo yo bien negativas donde la gente empieza a percibir o empieza a permear el discurso de que bueno lo que uno aporta al BPS es un derroche manejado por ineficientes corrupción el saco roto verdad todas esas ideas que sabemos que a lo largo de estos 25 años han permeado y que en cambio en mi cuenta individual a mí todos los meses se me informa ahí está mi dinero en realidad ahí no está mi dinero ahí lo que hay son títulos de deuda pública que tienen la misma connotación que una promesa del Estado de pagarme una jubilación cuando me retire pero bueno la gente fantasea con la idea de que ahí sí tiene un dinero que está guardado que es de ella y que nadie se lo va a tocar bueno creo que ahí hemos retrocedido mucho en esa discusión que tiene un componente por supuesto ideológico y cultural creo que deberíamos tratar otra vez de pasar a la ofensiva y por supuesto discutir cuando hablamos de sostenibilidad de los sistemas fuentes de financiamiento alternativas acá está bien hay que mirar los gastos pero los desequilibrios se componen de gastos y de ingresos bueno nosotros entendemos que debemos en una población que envejece debemos generar las condiciones para incorporar fuentes de financiamiento de carácter altamente progresiva centradas en los sectores de mayor capacidad contributiva sin duda estoy pensando en los sectores del capital que evidentemente creo yo están en condiciones de apuntar mayor cantidad de recursos para el financiamiento de la protección social en general y en particular de los adultos mayores y bueno después nosotros no digo el tiempo para abundar en esto pero dentro de nuestra mirada integral sobre la reforma creemos que allí también está el desafío de atacar lo que hoy es una de las desigualdades más obscenas que puede tener nuestro sistema que es el tema de la caja militar acá se habla de la edad de retiro un parámetro que es muy delicado que sería muy complejo de alguna forma no atender la situación de una cantidad importante de colectivos que no están en absoluto en condiciones de extender el tiempo de trabajo pero hay que tener en cuenta que en el BPS la gente hoy se está retirando en promedio a los 62 años y medio en la caja militar la edad promedio de retiro son 47 años y eso está mucho menos en el debate y en la y en la y en el imaginario popular de dónde están de alguna forma las causas de los problemas de la seguridad social lo mismo con la tasa de reemplazo con cuánto se va la gente en función de lo que venía ganando en el caso del BPS se va con un 52 y 53% en promedio en el caso de la caja militar esa tasa de reemplazo es de 136% o sea por donde lo mires si uno compara los dos subsistemas hay una cantidad enorme de desigualdades de privilegios que nos hablan de que si la seguridad social tiene desafíos en nuestro país si requiere de cambios nosotros creemos que sí bueno en el caso de la caja militar estamos hablando de problemas de otra entidad de otra dimensión y que ameritarían una reforma muchísimo más urgente y muchísimo más profunda que cualquiera de las otras de los otros subsistemas la dejo por ahí les agradezco y por supuesto quedo abierto cualquier pregunta que tenga muchas gracias bueno muchas gracias Hugo y muchas gracias Natalia tenemos algunas preguntas a través del chat y después si ustedes también quieren hacer comentarios Natalia y Hugo si quieren dialogar entre ustedes también dan bienvenidos entonces voy a leer las preguntas que pusieron en el chat y después si la persona que hizo la pregunta quiere hacer Lilian ¿tú quieres decir algo? Sí quería precisar un aspecto central en nuestra voluntad de abrir este debate desde esta perspectiva que es justamente la opacidad al respecto de la utilización de los recursos que aportan las y los trabajadores a la SAFAP y que lo que hace la SAFAP digo no porque no sea porque alguien porque no esté públicamente en algún lado sino porque no es tema de agenda pública no es tema de debate público es una naturalización porque eso fue lo que en realidad a propuesta de Mariana empezamos a discutir de la necesidad de hacer este debate porque incluso cuando ella lo planteó en nuestro colectivo nosotras no habíamos pensado por lo menos yo lo digo desde mí había pensado las otras dimensiones la desigualdad con la caja militar el tema de el ahorro individual versus la solidaridad bueno todo lo que decía Hugo ahora que estaba muy claro en nuestros debates pero ese aspecto de que en realidad las AFAP están usando el dinero de los trabajadores para inversiones que definen por sí y ante sí sin que tenga ninguna no forme parte de ningún debate público eso es lo que nos llevó a este debate me parecía importante ponerlo como o enfatizarlo para que traer y ahí es donde lo juntábamos con el extractivismo financiero sobre nuestras vidas que obviamente no es la única dimensión en la que opera pero bueno hay como muchas preguntas y sí creo que esto era lo que queríamos mostrar ese entramado de la vida y como esta problemática se relaciona con otras problemáticas que parecen que no están conectadas ¿verdad? pero ya vemos como la financiación de cierto extractivismo que extrae valor de la naturaleza se conecta también con la extracción de valor de los trabajadores y las pensiones de los trabajadores ¿no? bueno una de las preguntas de Carlos pregunta si se ha pensado en repartir los fondos de la AFAP como en Chile para mitigar el efecto de COVID esto es algo interesante también en relación a cómo se piensa la AFAP en Uruguay lo que decía ahora Hugo ¿verdad? es potenciar ese sistema cuando en otros lugares como en Chile ya se está cuestionando el sistema de ahorro y que las personas tienen más poder de decisión y uso de estos ahorros para sostener la vida ¿no? para otros otros criterios que no son la acumulación nada más y después para darles varias no sé si podemos expandir esta pregunta también a Natalia en relación a cómo se da en el caso de Argentina y otros lugares de Latinoamérica esta idea de las distintas lógicas de acumulación en qué se usan estos recursos de los trabajadores pensando en cuidar la vida y sostener la vida en este momento que estamos en crisis después ¿se ha pensado en tomar los fondos de la SAFAP y verterlos en el BPS y que las ganancias sean para el BPS? Y después María Fuerte tú tenías unas preguntas si podés plantear tenés que activar tu micrófono sí ahí creo que quedó ¿no? bueno antes que nada muchas gracias por darme la oportunidad de poder preguntar yo a mí lo que me preocupa es que el señor Hugo Bay que lo estaba escuchando habla de reforma de la seguridad social cuando en realidad estamos hablando de jubilaciones y pensiones porque el sistema de BPS es mucho anterior a nacer y es mucho posterior a morir ¿no? ahora digo hay una obligatoriedad por ley del subsidio al BPS no están haciendo un favor a los jubilados de hoy ni a los de mañana porque hay un ahorro previo que mueve el mecanismo del Estado digo no se escucha eso sí lo mencionó Hugo sí lo mencionó que no se escucha hablar sobre una reforma sobre tocar los privilegios de la caja militar y de la caja policial pero tampoco se habla o sea no sé si hay del PICNT alguna propuesta alternativa porque digo tampoco se habla de tocar las exoneraciones en el marco de la zona franca porque las transnacionales ya que hablamos de extrativismo en este Uruguay no pagan nada y cobran todo ¿está? yo soy de Fraivento Río Negro y tengo a UPM acá en Fraivento y puedo asegurar que fatura declarado un millón de dólares por día y paga 700 mil dólares anuales ya que es constitucional el financiar al BPS si no se le podrá cobrar o sea si no podrá terminar el sistema de zona franca que desde el 2009 habíamos estampado que el sistema no servía ¿verdad? en cuanto a la Jafab y si cobran una comisión grande de todo lo que cobran aportan solamente un 3% pero ahora en este sistema de la reforma pasarían a aportar un 0.75% o sea que como dan mucho van a dar menos de la tercera parte ¿no? entonces digo y otra cosa que me parece que no se tocó capaz yo no lo escuché es que hubo una reducción de los aportes de las patronales previo y ahora se intensificó ¿por qué los trabajadores pagan un 15% y por qué las patronales pagan un 7.5%? digo si no si en toda esta búsqueda de reforma no lo estamos viendo y en segundo lugar hay una propuesta alternativa a la que está circulando que es la de los trabajadores de la de la seguridad social de la ATSS si se ha tomado y si se ha considerado eran esas preguntas nada más muchas gracias gracias bueno Hugo y Natalia no sé si quieren hacer algunos comentarios creo que varias de las preguntas estaban dirigidas a Hugo pero no sé si arranco yo arranca Natalia como quieran les propongo arrancar yo para dejarle todo el resto del tiempo porque me parece que van a necesitar como hay que muchos desafíos no en realidad lo que o sea las presiones que tiene el sector financiero para tener la posibilidad de especular libremente con las jubilaciones y pensiones es algo que atraviesa América Latina acá en Argentina hubo una inflexión importante cuando no me acuerdo exactamente el año pero es el 2002 o 2013 o 2014 hubo un proceso de nacionalización de los fondos de pensiones y eso fue una enorme ventaja porque se impidió digamos que primero esos esos los ingresos de los trabajadores y trabajadoras salieran del país y el Estado respaldó con su presupuesto la posibilidad de jubilación eso ocurrió a la vez que se reconocían o se aprobaban leyes asociadas a por ejemplo las jubilaciones de amas de casa entonces digamos ahora bueno no quiere decir esto que necesariamente digamos el Estado no tenga a veces porque alguno de estos fondos puede haber ido a la explotación petrolera como es el caso de IPF por ejemplo pero el control nacional el control del Estado sobre estos fondos lo que produjo es la posibilidad de que por ejemplo se jugaran del país ¿no? y eso le generó también a los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de que el Estado se vea obligado a responder por el derecho a la jubilación una situación diametralmente opuesta ocurre en Colombia donde los fondos fueron privatizados y de hecho uno de los bancos que es el uno de los bancos que monopoliza una parte muy importante de todas las actividades financieras y que de manera muy hostil ha impedido por ejemplo el surgimiento de otro tipo de finanzas solidarias ¿no? ha bloqueado el desarrollo de un cuerpo de finanzas solidarias con fines no especulativos es el dueño o es uno de los principales dueños del fondo de pensiones y eso implica por ejemplo que toda una generación de trabajadores y trabajadoras no tienen la seguridad de tener acceso a las pensiones o no porque efectivamente están sometidos a las lógicas de sostenibilidad de un sector que está guiado por la lógica de la ganancia y de la ganancia en largo plazo entonces ahí el nivel de vulnerabilidad es enorme entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es cómo garantizar y controlar que los recursos que han aportado los trabajadores y las trabajadoras fortalezcan el sistema productivo por ejemplo pero que lo hagan en un ámbito completamente regulado por la población digamos es decir que sea un ámbito de lo democrático porque una de las cosas más uno de los dilemas más importantes que tenemos es que cuando estos recursos se privatizan se pierde el control democrático sobre esos recursos al estado por medio de los representantes legales y por los recursos constitucionales se le puede exigir que dé cuentas del uso de los fondos del mundo del trabajo pero eso no ocurre con un sistema que es privado como el fondo de colpensiones por ejemplo para hablar del sistema de Colombia entonces ahí hay un problema y es que efectivamente estamos privatizando y adquiere un carácter antidemocrático la privatización de los recursos de los trabajadores y las trabajadoras cómo se regula cómo se controla cómo los trabajadores y trabajadoras realmente van a tener la certeza de que van a jubilarse en Estados Unidos yo creo que hay que revisar con mucho cuidado lo que pasó con los fondos de pensiones en la burbuja financiera de 2008-2009 donde millones y millones de trabajadores y trabajadoras en Estados Unidos después de haber depositado durante toda su vida sus recursos en estos fondos vieron desaparecer sus recursos porque ellos estaban amparando prácticas especulativas de las que no tenían ni idea entonces yo creo que ahí hay un enorme desafío y dejo acá porque yo creo que aún le hicieron tantas preguntas que bueno es clave que lo dejamos le dejamos que responda tanto sí bueno muchas gracias Natalia estaba en realidad recién les compartí por el chat un documento que específicamente hizo el equipo de representación de los trabajadores en el EPS sobre el régimen de ahorro individual tiene unos años incluso tiene alguna cosita desactualizada pero bueno ahí ya planteábamos la situación de los cincuentones en fin y y este y se los dejo ahí porque van a encontrar buena parte del fundamento técnico de algunos de los temas que yo planteaba ahora quería encontrar la fundamentación del voto negativo del PIT-CNT y la ONASCU al diagnóstico presentado por el por el gobierno en la comisión de expertos pero no no encontré el link si no se lo paso después a Mariana y bueno por lo menos lo pueden compartir entre las compañeras ahí este igualmente eso está más más accesible porque aparte es un documento que debe tener un mes y si uno lo googlea lo encuentra este preguntas voy por las primeras se hablaba del tema de retirar los ahorros en Chile pasa que en Chile realmente comparar la situación de Uruguay con la de Chile lo de Chile es una catástrofe en términos de protección social digamos yo diría que es un modelo de lo que no hay que hacer ¿verdad? un ejemplo quizá el mejor de mejor exponente de la clase de lo que no hay que hacer en materia de cómo proteger proteger a la seguridad social básicamente diseñaron un régimen como el nuestro de AFAP pero para todo es decir es lo único que tienen después incorporaron algún piso mínimo hace unos años pero realmente eso generó una catástrofe en términos de lo que es la cobertura de lo que es la suficiencia de las prestaciones producto de la precariedad que todos sabemos que tienen nuestros sistemas nuestros mercados de trabajo ¿verdad? ¿qué pasa además? bueno en Chile evidentemente se tomó el camino de retirar parte de los ahorros de esas cuentas yo creo que es un sistema que está absolutamente deslegitimado y que tiene diferentes problemas yo creo que en Uruguay que por supuesto desde el PICNP lo hemos reclamado insistentemente la respuesta frente a la emergencia sanitaria y a la crisis social y económica que estamos viviendo ha sido insuficiente me parece que no sería un buen camino a transitar el de pensar en retirar dinero de las AFAP es decir creo que el Estado mediante nuestros dispositivos de transferencias contributivas y no contributivas tiene el margen necesario para atender esta situación de emergencia y de alguna forma no mezclarlo con la discusión sobre las vamos a decir los derechos de jubilaciones y pensiones que tienen los trabajadores y las trabajadoras y con esto no se imaginarán que no es por salvaguardar las cuentas si cuando yo recién estaba planteando que dentro de la propuesta del PICNT la idea de crear un fondo de ahorro colectivo donde esas cuentas individuales dejarían de existir pero lo que me parece importante es que ese pilar de ahorro que el país viene construyendo aunque entendemos que hay que reformarlo estructuralmente es importante que refleje el componente de solidaridad intergeneracional al que me refería al principio por lo tanto no me meto en la discusión de Chile porque es muy compleja es otra realidad distinta y evidentemente se entendió que ese podía hacer un camino para vamos a decir para atender la emergencia social creo creo que en Uruguay disponemos de otras herramientas y deberíamos acudir a ellas para resolver más temprano que tarde el problema del aumento de la pobreza del que hace poco nos despachamos con 100.000 nuevos pobres y toda la situación que todos conocemos viviendo aquí cuando me preguntaban lo de llevar la SAFAP a BPS y que BPS se quede con la ganancia bueno esa es básicamente la propuesta del XNT es decir no sé si no importa si es la BPS pero que la ganancia que hoy tienen la SAFAP en realidad ese negocio vamos a decir entre comillas se lo quede el Estado y como el Estado no tiene fines de lucro esa ganancia se va a ver traducida en un aumento de las jubilaciones de los futuros jubilados en el Uruguay por este mecanismo por lo tanto por supuesto sí esa es la idea de hecho hoy a partir de la ley de los 50 es decir los 50 que se pasaron al régimen de BPS perdón porque esto ameritaría explicarlo y bueno quizá no nos va el tiempo no me quiero ir tampoco tan largo pero bueno una ley que atendió la situación de un colectivo que eran los trabajadores que tenían entre 50 y 60 años donde se les permitió volver al régimen de transición en una situación diferente verdad con otro top en fin pero es decir producto de los problemas del sistema mixto y de diseño que había tenido la reforma de los años 90 se permitió esa opción y los trabajadores que ya tenían ahorros esos ahorros se volcaron al banco de previsión social son una cantidad de ahorros muy importantes y esos ahorros se están rentabilizando no están bajo la órbita específicamente del BPS están en un fideicomiso pero donde el BPS digamos es el propietario por así llamarlo del fideicomiso y esos ahorros se están rentabilizando de forma muy similar a lo que hacen las AFAP pero con un costo 50 veces menor no 50% menor 50 veces menor para que tengamos idea ¿no? entonces realmente creo que es una buena señal de cómo es decir pensar en reformar y estatizar por así decirlo el componente privatizado de nuestro sistema nos permitiría justamente con ese ahorro de costos tener una posibilidad de incrementar las jubilaciones después María planteaba el tema de bueno sobre exoneraciones sí por supuesto el PICNT ha planteado remover todas las enormes exoneraciones que existen en general en el entramado productivo pero en particular las exoneraciones de ahorro patronal que de alguna manera socavan los ingresos genuinos de la seguridad social hoy estamos con un déficit o con una asistencia financiera como nos gusta llamarla a nosotros en el BPS de 600 millones de dólares pero hay 200 millones de dólares que todos los años el Estado renuncia por las exoneraciones justamente que existen de ahorro a los aportes patronales por supuesto que una de las propuestas nuestras es que por lo menos eso pase a ser un recurso germino de la seguridad social y que en todo caso creo que el país debería discutir si todas se justifican o no quizá algunas para promover un determinado sector para se pueden mantener temporalmente seguramente otras precisen eliminarse pero lo importante es que eso no suponga un retaseo de los recursos genuinos que son de la seguridad social para financiar la protección social de los adultos mayores después también María hablaba de la visión vamos a decir más integral que esto no debería circunscribirse al tema de las jubilaciones y pensiones yo lo comparto plenamente creo que uno de los errores más importantes de este proceso de discusión que se está llevando adelante es centrarlo exclusivamente en términos del sistema de pensiones y jubilaciones en Uruguay creo que si lo hiciéramos integradamente con áreas donde evidentemente tenemos déficit muy grandes sistema de cuidados protección para la primera infancia el tema de la discapacidad es otro tema enorme donde el país precisa volcar mucho más recursos creo que podríamos tener una mirada integral mucho más fecunda llamémosle de cómo de alguna manera establecer las reglas de juego para dar protección a todos los colectivos involucrados por supuesto al de los adultos mayores que están en incapacidades de generar ingresos por sus propios medios y precisan que la sociedad en su conjunto establezca mecanismos de transferencia para garantizar su bienestar pero dar esa discusión en conjunto con otros temas es otro de los planteos que el PICNT ha tratado de impulsar y que hemos perdido con total éxito es decir obviamente la discusión hoy más allá de referencias puntuales a la importancia de los cuidados o a lo que sea está siendo centrada exclusivamente en las jubilaciones y pensiones y exclusivamente en el gasto y no en los ingresos es decir se hablaba del aporte de 15% y 7,5% bueno en el documento que no encontré pero un poco el PICNT establece sus diferencias con el diagnóstico ahí nosotros planteamos que Uruguay tiene un comportamiento inverso al del resto del mundo es decir en general en el mutuo el aporte patronal es el doble aproximadamente no por ejemplo en países como Chile ¿verdad? en países con modelos extremadamente vamos a decir liberales y con problemas de diferente tipo pero pensando en el mundo más desarrollado en los países con mayores niveles de equidad los aportes patronales en general son el doble de los aportes personales en Uruguay estamos en la situación inversa nosotros proponemos discutir eso si está bien que los aportes patronales tengan que seguir estando en 7,5% si está bien que los aportes personales tampoco hemos tenido honestamente adentro de la comisión eco como para dar esa pelea esa discusión por último no y después lo otro que no le entendía María honestamente fue lo que estableció sobre las comisiones es decir capaz que María se refería al tope de las comisiones que se establecieron en el marco de la ley de los cincuentones las comisiones de las AFAP privadas eran muy altas no hubo ningún otro mecanismo regulatorio que lograra que las AFAP bajaran su comisión por lo tanto en un cierto momento se resolvió no sin la oposición por supuesto de la cámara de las AFAP privadas establecer un tope allí sí las AFAP bajaron pero no está previsto en la discusión yo diría que todo lo contrario las medidas que se pueden venir lejos de implicar una disminución de las comisiones que cobran las AFAP pueden implicar bueno desandar el camino del establecimiento del tope y encontrarnos nuevamente en una situación donde el lucro privado en detrimento del ahorro de los trabajadores se potencia creo que ahí hay una amenaza fuerte en términos de lo que implicó lo que a nuestro juicio por lo menos fue un avance por supuesto estamos pensando en otro modelo pero dado lo que tenemos el establecimiento de un tope a la comisión por lo tanto de un tope al lucro privado fue un avance que el país necesitaba es increíble que hayamos estado veintidós veintiún años si no me equivoco veintidós con las comisiones totalmente desreguladas y con la AFAP cobrando tres veces más que la AFAP vamos a decir de capitales estatales que es república AFAP ¿verdad? que ha tenido una comisión decreciente bueno la dejo por ahí obviamente no sé si hay más preguntas no las vi en el chat pero tampoco quisiera monopolizar mucho la palabra gracias Hugo hay un par de preguntas para Natalia la primera es ¿cómo se resuelve el desafío de la longevidad que planteabas al principio de tu charla y dicen ¿solo sería posible grabando el capital? ¿o qué otras alternativas hay? y después también otra consulta es ¿cómo entra en este entramado actual la situación de las personas presas en América Latina? ¿tendrías algo para puntualizar en ese aspecto? yo creo que si digamos el neoliberalismo nos ha construido la idea de que la vida de los seres humanos vale por la productividad que genera ¿no? y eso ha generado una vida cotidiana en la que si no estamos produciendo valor mercantilizado sentimos que nuestra vida no es valiosa y yo creo que justamente la crisis civilizatoria que estamos viviendo nos lleva a repensar digamos la relación entre el capital y la vida y yo creo que también es clave recordar porque la otra cosa que el neoliberalismo ha sido muy exitoso es insertarnos la idea de que los recursos son escasos cuando claramente hoy sabemos que no es así y que los recursos que una sola empresa genera podrían tranquilamente una de las empresas de las grandes empresas monopólicas los recursos que una sola de esas grandes empresas monopólicas por ejemplo las del sector financiero las del sector alimentos la del sector extractivista etcétera etcétera podría tranquilamente garantizar la jubilación digna de todos de todos los trabajadores de un país porque no nos olvidemos que esas empresas concentran en sus ganancias el PIB de varios de nuestros países entonces yo creo que nos hace falta tener una visión más macro para ver cómo la remuneración de los trabajadores se ha vuelto insignificante en relación con los niveles de acumulación de las grandes empresas monopólicas y por eso digamos cuando hablamos de tener unos impuestos que regulen la especulación financiera no debemos caer en la idea de que vamos a destruir a las pequeñas y medianas empresas incluso cuando comencé mi intervención les dije que antes cuando pensamos el capitalismo de antaño pensábamos en el dueño de la empresa que explotaba a sus trabajadores en la fábrica y no hay hoy una versión más desactualizada porque justamente son las plataformas y son los grandes monopolios que sin tener ninguna relación con el mundo sin tener ninguna relación directa con el mundo del trabajo pueden garantizar un nivel de apropiación de la riqueza que generan millones de personas en los países entonces claramente lo que tenemos que preguntarnos hoy es cómo se está generando esa acumulación de capital y cómo se construyen regulaciones que hoy Europa ya está dando ese debate no es un debate de América Latina y de hecho Biden lo ha planteado con mucha fuerza la necesidad de que efectivamente esas grandes monopolios paguen impuestos y además una se está proponiendo en estos momentos una regulación una regulación a los capitales especulativos para impedir que muden su residencia a paraísos fiscales es decir parece que por fin la crisis que estamos viviendo y la o sea recordemos que en el año 2020 el único país del mundo que no decreció su economía fue China y eso está generando toda una pregunta por parte de los países centrales cómo garantizar que los grandes capitales efectivamente paguen los impuestos que deben pagar yo creo que es importante que no seamos ingenuos ingenuas y que reconozcamos que efectivamente el trabajo es una parte y la remuneración al trabajo y las condiciones de vida es una parte muy marginal de lo que significan hoy los grandes capitales es decir no hay recursos escasos en ningún lugar del mundo y menos en América Latina lo que hay son es gobiernos débiles y gobiernos que no han sido capaces de generar regulaciones ni regionales ni planetarias para evadir digamos para frenar la evasión fiscal recordemos que en América Latina el impuesto que sostiene la mayor parte de los países es el impuesto al consumo que es un impuesto profundamente regresivo es decir por una botella de vino paga en nuestros países el mismo impuesto Bill Gates que Juanita la señora de la tienda de la esquina entonces bueno ahí están los desafíos y creo que es importante que corramos el velo neoliberal y que empecemos a comprender cómo está funcionando este sistema de acumulación global y efectivamente cómo el mundo del trabajo y de la vida ha perdido total participación en las condiciones de redistribución de las ganancias y los beneficios y en relación con las personas presas yo creo que también hay otra pregunta y yo creo que todo el debate que se está dando alrededor del ingreso básico universal lo que nos está planteando es cómo tenemos que garantizar que las condiciones de vida de los seres humanos no estén relacionadas con su nivel de ingresos es decir cómo nuestras sociedades se organizan para que todas las personas vivan en condiciones dignas sin depender exclusivamente de su nivel de ingresos y es una un debate que es muy importante yo lo resolvería de otra manera pero esto es para otra para otra charla porque efectivamente lo que encontramos es que el capitalismo y en la fase en la que estamos esta fase terminal del capitalismo el desempleo y la desocupación es algo creciente entonces la vida de los seres humanos no puede depender del azar de encontrar y de tener ingresos lo que necesitamos es desmercantilizar la vida y eso tiene que pasar tanto con la vida humana como con la vida no humana así que las personas que están sin libertad como cualquier otro ser humano debería tener la posibilidad de tener una vida digna independiente del nivel de ingresos monetarios que tuvieran es decir ahí el feminismo nos da una perspectiva completamente humanista de cómo deberíamos garantizar la vida de todos los seres humanos creo que también la pregunta si la interpreté mal pero también cómo se da el extractivismo en el contexto de prisión porque también muchas personas generan valor estando presas de múltiples maneras primero porque muchas de las condenas están relacionadas con el con el trabajo esclavo sabemos que muchas de las presiones en América Latina hay formas de trabajo esclavo porque las personas no su trabajo no no está atado ni a convenios sindicales y están siendo explotadas y aparte para poder tener libertad tienen que dejarse explotar pero por otro lado recordemos que incluso para llamar a sus familiares muchas veces necesitan de tarjetas y esas tarjetas ya el hecho de comprarlas implica pasar por el circuito financiero es que hay muchas cosas de la vida cotidiana pasan por el circuito financiero y más en la pandemia cuántas personas no piden sus alimentos por plataformas digitales o los delivery por plataformas digitales la economía de las plataformas es una plataforma extractivista porque así sea el negocio más pequeño necesita pagarle a la plataforma para que llegue su producto y los trabajadores de la plataforma no son reconocidos como trabajadores Uber y todas esas otras formas aberrantes de explotación al trabajo es decir yo creo que hoy en día no hay un afuera de la explotación financiera no hay un afuera y eso muestra la enorme necesidad que tenemos de construir economía sociales solidarias y populares realmente fuertes y con un enorme contenido político porque la gran pregunta es por qué todos estamos alimentando esas prácticas especulativas y violentas porque ni Uber ni Rappi ni Globo ni ninguna de esas formas aberrantes de explotación del trabajo aporta en condiciones de vida para las personas que 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 ayudan a lucrarse y enriquecerse y ahí tenemos una pregunta ética que nos tenemos que hacer todos y que cuestiona cómo estamos resolviendo en la pandemia la vida cotidiana y eso es un enorme desafío para los feminismos para todos los movimientos sociales y creo que nosotras planteamos en un artículo de opinión que que escribimos es que financiamos nuestra propia destrucción de cierta manera porque estas formas de extraer valor de nuestra propia pensión que después no nos garantizan una jubilación digna o que se extrae valor de los trabajadores en las situaciones más precarias también hasta de la situación de desempleo como tú decías está relacionada también con la destrucción del planeta porque si se financian si se distribuyen fondos para otro tipo de actividades que son las que no sostienen la vida las que degradan la vida inclusive si pensamos la lógica esta necro lógica de la acumulación lo que planteaba Hugo de la caja militar que ni siquiera se cuestiona y tiene otros criterios distintos los militares la función de los militares es no sostener la vida es el destruir la vida ¿no? entonces ¿en qué si ponemos recursos y en qué no? entonces acá me parece que hay una cantidad de cuestiones de lógicas a desarticular que si lo que queremos es cuidar la vida sostener la vida bueno ¿en qué tenemos que distribuir nuestros recursos para garantizar que esas prácticas y esas poblaciones esos grupos sean los que son asistidos creo que ahí es un poco lo que lo que habría que plantear que todavía no está en debate el cuestionar esa lógica que nos quedamos como tú decís en pensar cómo ahorrar o cómo garantizar la jubilación creando distintas formas dentro de un sistema que ya no no funciona de esa manera ¿no? no va a haber trabajadores para financiar la jubilación a través del ahorro a largo plazo tendríamos que salir de esos esquemas y no va a haber el planeta ni agua ni tierra donde vivir cuando nos jubilemos si seguimos haciendo lo que hacemos no vamos a poder sobrevivir en este ambiente tampoco bueno tenemos solo unos minutos no sé si alguien quiere hacer un comentario más o algo para cerrar o cómo les parece que se pueden pensar otras formas de sostener la vida y de los cuidados ¿no? como decía Hugo y también lo planteó María Fuerte ¿verdad? pensar la seguridad social más allá solo de la jubilación que implica la vida hoy en día ¿no? sostener grupos que están que necesitan más apoyo en este momento ¿cómo podemos cambiar el debate de qué manera les parece que se puede proponer otras maneras de abordar esta reforma? ¿no? Milian tú querés decir algo Sí no lo que quería decir es que en realidad creo que por lo menos en lo que tiene que ver acá en Uruguay con el tema de la reforma de la seguridad social que va a estar en agenda me parece que tenemos un desafío grande de convertir ese tema en un tema de debate público y de impugnación tanto en el sentido hoy mismo estábamos hoy en la tarde tuve una reunión con la articulación de los cuidados discutiendo el nombre de una articulación en la medida de cuidados con desfinanciación pero también con disputa de los sentidos entonces parece que por ahora es el diagnóstico pero ese diagnóstico el cuestionamiento al diagnóstico es la primera tarea que deberíamos visualizar agitar llevar no sé difundir con pequeñas estaba pensando cómo transformar eso en pequeñas cosas comunicacionales que nos permitan difundirlo y después entra todo el debate que va a estar a partir de ahora es cierto que estamos tan acosados y acosadas del desmontaje de todas las cosas que casi no nos da la vida porque ahora el lunes tenemos todo un debate con la FIC por el tema de la ley de servicios de comunicación audiovisual todo el acuerdo cada uno con su tema pero todos son un único tema en realidad que están muy vinculados que es el campo de privilegiar lo privado sobre lo público que es la ley de urgente consideración etcétera y además porque me parece que la tarea es para adelante creo esto que como decía Natalia tenemos que desnaturalizar muchos imaginarios neoliberales que forman parte de los sentidos comunes de nuestras sociedades y que eso es una tarea que nos involucra a todas y a todos pero yo pensaría por ahora tenemos este debate más sumar al debate de la protección social que es algo más que la seguridad social es la protección social un eje central en una humanidad amenazada por pandemias que es la expresión de un desequilibrio contra el planeta que hace el capitalismo y nuestras formas de producir no nuestras las del capitalismo bueno en fin me parece por ese lado veía en realidad una tarea para adelante donde este es apenas un puntapié inicial para nosotras no para Hugo y todos los compañeros y compañeras que están siguiendo el tema en el debate desde hace mucho tiempo pero me refiero a cómo llevar esto a todo el sinfín de organizaciones de sociedad civil que no tienen como eje central de temas porque también tenemos una agenda muy parcializada entonces me parece que ese es el desafío que tenemos y bueno y una alegría para compartir que pusieron procesaron a Ferro y lo llevaron a la cárcel entonces es una buena noticia para todas y todos que ya se fugó dos veces y bueno esta vez quedó en cana bueno eso es algo bueno para cerrar acá con una buena noticia les agradezco a todos y todas por estar acá en particular a Natalia y a Hugo por venir a compartir su conocimiento y su perspectiva con nosotras y bueno seguimos entonces pensando en alternativas y otras maneras de de seguir la lucha y de construir este relato para pensar en formas para sostener la vida bueno gracias 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 realmente muy buenos aportes muchas gracias compañeras y compañeros un gusto chao muy lindo gracias